Muy buenas, guapísimas. Atención porque Adara Molinero ha sentenciado a Sofía Suezcum por ser una falsa, por haberse metido con, creo que el lazo más importante que formó en esta edición de Supervivientes, con Olga Moreno, y haberla machacado, pero también actualmente, porque Olga ya no está, con Marta Peñate. Ahora vamos a escuchar lo que dice, porque Sandra Barneda le mostraba los porcentajes ciegos, que son rotundos. Hay un 67% para Lola, Abraham o Marta, un 17% para cualquiera de ellos tres, y un 16%. Porcentajes que por supuesto llaman la atención porque son muy dispares, y yo les voy a dar mi sentencia, así como también lo hace Sofía. Si este 67% es de Abraham, el concurso lo gana Sofía Suezcum. ¿Por qué? Porque si Marta Peñate y Lola tienen solamente un 17% y un 16% de apoyo respectivamente, ya está. La audiencia está con Sofía Suezcum, está con Abraham, está con Logan, está con los chulos, y no he vuelto a quedarle respecto a esto. Ahora, si este 67% es de Marta o es de Lola, cosa que dudo, permitidme el dudar, ahí todavía hay esperanza en que el certamen pueda seguir siendo disfrutable, por así decirlo, ¿no? Obviamente después de la partida de Olga hay mucha gente que ya no va a ver esto, pero bueno, es mi trabajo, tengo que hacerlo, así que veremos de quién es este 67%, que probablemente para la gala sea un 50%, sea un poco menos, pero repito, si llega a ser Abraham, ya está todo pactado, lo va a ganar Sofía Suezcum o Abraham, y no hay más nada que darle, y el tongo es total. Vamos a escuchar lo que decía Sofía, porque no tiene desperdicio. Como he dicho antes, no lo sé, pero me gustaría que fuera Marta. Hombre, no lo sabes, no lo sabemos nadie. Ya, pero ¿quién crees? Marta. Marta. Por todo lo que están diciendo, yo creo que la está machacando, la está provocando continuamente Sofía. No, yo no estoy de acuerdo. Pero, oye, Carmen. Carmen. La cara como el cemento, el Kiko Jiménez, ¿no? Este personaje despreciable. Disfruté mucho cuando te fuiste a la calle en la edición anterior. Defender a Sofía Suezcum, que ha machacado a Olga, que ha machacado a Lola, que ha machacado ahora a Marta Peñate, que si se tiene que pelear con Jorge Pérez, lo va a hacer. Realmente es bochornoso lo de esta tía. Y hablando de la edición anterior, tenemos a Carlos Sobera, que le pareció injusto de que Pedro ganara la edición anterior de Supervivientes. Creo que su ganador era Gorka, pero bueno, lo dejamos por ahí. Y también en esta gala, donde aquí a Dara se la veía bastante calmada, bastante tranquila, no estuvo tan tranquila cuando Sandra Barneda la intentó interrogar con el tema de Bosco. ¿No? Bosco, como sabes, su expareja no le gustó nada. Esto a Dara, que a Dara y Sandra no tienen buena relación, esto también hay que decirlo. Y le cortó un seco diciéndole de que ella no va a hablar de su relación con Bosco porque ella está muy enamorada, y esto hay que decirlo, a Dara está muy enamorada del chaval con el que está saliendo actualmente. Por lo cual, retrotraer a una expareja nunca es bueno. Después, en casa, los celos y los pases de facturas están a la orden del día. Así que lo vamos a ir dejando por ahí. Hubo un enfrentamiento entre a Dara y Sandra Barneda. A Carlos Sobera no le parece justo que haya ganado Pedro esta edición. Y Sofía Suescun, sentencia total y absolutamente a la venenosa de Sofía Suescun, a Dara Molinero. Perdón si me confundí los nombres. Que tengáis una excelente tarde.